Hoy tocó lo que a nadie le gusta, limpiar Pero mientras limpiaba la cocina me empezó a entrar un hambre Hablando de entrar porque esto nunca entra A ver, vamos, ahí, dale Ahí está, quedate ahí Prendemos el mega estudio y arrancamos Cocinando con sobras parte 2 Arrancamos con un asado que me sobró del día anterior Un poco quemado pero todavía sirve La salsa de los tacos de la receta anterior Nalga de cerdo industrializada No combina con nada, lo dejamos para otra receta Choclo en dudoso estado Y extracto de vaca cremoso ¡Chepi, chepi, te cerrado de! Agua tinga, vaca deshidratada para bebés Agitamos y adentro Duérmete niño, duérmete ya Que si no es yeti te comerá Es mi hijo, pía, ¿cómo le vas a cantar eso? Tipo, no importa, igual se durmió, mirá Seguimos, picamos el asado ácido y se la mandamos a la salsa de los tacos Extracto de vaca cremoso Choclo adolescente Lleno de granos Medio paquete de fideos que me sobró de otra receta Tipo, yo no pienso comer sobras Pía, vos no estás invitada Mandamos el mejunjocio Coronamos con extracto de vaca rallado Y te comes unos fideos con sobras ¡Híbrido!